Andan por el río los pescadores O navegan paseando por la sal Si también cosechar es pescar en la tierra ¿Qué pasa con el aire que nadie va? Andan por el río los pescadores O navegan paseando por la sal Si también cosechar es pescar en la tierra ¿Qué pasa con el aire que nadie va? ¿Qué pasa con el aire? No es acaso un cardumen El latido del viento no son como ballenas Los suspiros de amor si hasta deja su huella La brisa apasionada en los mares del soplo de tu respiración Andan por el río los pescadores O navegan paseando por la sal Si también cosechar es pescar en la tierra ¿Qué pasa con el aire que nadie va? ¿Qué pasa con el aire? Pero habrá un primer día de alguna inquietud Que bastante cansada de certezas en la voz En ese anzuelo de aire colgará su carnada Buscando entre las sombras algún pez de color No es acaso un cardumen El latido del viento no son como ballenas Los suspiros de amor si hasta deja su huella La brisa apasionada en los mares del soplo de tu respiración Si también cosechar es pescar en la tierra ¿Qué pasa con el aire que nadie va? ¿Qué pasa con el aire que nadie va? La brisa apasionada en los mares del soplo de tu respiración La brisa apasionada en los mares del soplo de tu respiración La brisa apasionada en los mares del soplo de tu respiración La brisa apasionada en los mares del soplo de tu respiración La brisa apasionada en los mares del soplo de tu respiración La brisa apasionada en los mares del soplo de tu respiración La brisa apasionada en los mares del soplo de tu respiración La brisa apasionada en los mares del soplo de tu respiración La brisa apasionada en los mares del soplo de tu respiración